¡Embostera! 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 Pero y mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Que la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Con las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de bajajor Si yo quisiera formarle un chubascón Y detenerla es una aberración ¡Ay, chiquetita! ¡Muy revolucion! 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 Y me lo cutsca en un buque de bajajor ¡Como en las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un puque de bajón Y yo quisiera formarle un chubascón Y detenerle su navegación Y detenerle su navegación